espuma niveladora para piso de 3 milímetros de espesor con aleación de goma eva rendimiento 10 metros cuadrados con esta espuma no sólo podrás nivelar tu piso sino que su principal función es ser un aislante acústico además debido a su aleación con goma eva funciona también como aislante hidrófugo y térmico es decir toda la protección que tú necesitas